¿Qué pasa chavales? ¿Queréis ganar dinero trabajando para el mundo del anime como corresponsal en Ciudad de México? Pues no os perdáis este video. Veréis, si es que Kudasai, Kudasai es un medio encargado de cubrir todo tipo de información acerca de anime, ha presentado una oferta de trabajo sobre todo para las personas que vivan en Ciudad de México. ¿De qué trata el trabajo? Pues el trabajo trata de ser corresponsal. Sí, sí, directamente de ser corresponsal. Entonces, ¿qué harán? Pues te enviarán a eventos en los cuales tienes que cubrir, tienes que fotografiar, tienes que entrevistar, o sea, está muy bien. Tienes que asistir a todos los eventos del mundo del anime. Cualquier cosita tienes que... ¿Qué buscan exactamente? Pues buscan que tengáis más de 18 años, que seáis residentes en Ciudad de México y absolutamente nada más. Simplemente que seáis simpáticos y que valgáis para ser corresponsal. No hace falta experiencia, no hace falta absolutamente nada. Están abiertos a todo tipo de precios. ¿Qué ofrecen? Pues, oye, ofrecen entrar en eventos exclusivos, todo lo relacionado con el mundo del anime en Ciudad de México, que no es poco. Conocer famosos, conocer creadores, hacer entrevistas, participar... Bueno, 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 o sea, os metéis en el mundillo del anime de cabeza. Además de la experiencia de vivir todos esos eventos, que eso, oye, que eso hay que pagar su dinero, pero como sois corresponsales, pues vais trabajando. ¿Cómo podéis participar? Pues veréis, os dejo en la descripción un formulario directamente a la página web de Kudasai. Rellenáis, que es muy sencillo, ya lo estáis viendo, es una cosa muy, muy sencilla. Y esperáis a que, oye, os llame o no os llame. Ya os digo, yo porque vivo en África, si viviese en Ciudad de México, lo echaba sí o sí. Así estaría todo el día rodeado del mundo del anime, me lo pasaría bien y encima trabajaría.